Mi voz Tienes que ir al sur y yo dejar de servir tu desayuno Lo que quiero decir es que aunque muera por vos Antes del dos estaba el uno Que somos un par de impares Ajustando sus radares La vida se deja apuntar Si cada cual suma su trazo Hay que entender que de idolatrarse A intoxicarse hay solo un paso Hay que sacarse de la boca Las promesas que sofocan Y respirar Y respirar Tienen jardines Los palacios Vos respirar Yo respirar Vengar espacio Y respirar Tienen jardines Los palacios Vos respirar Yo respirar Dejar espacio Champán Es champán Ron Los palacios Juntos Son un arpor Que me ingesta Si es a sumar Yo me sumo Pero que dos Se hagan uno Eso es una resta Soy digamos Soy digamos Tu portero Pero cierro Cuando quiero Nada de arder Juntos para fundirnos Cada cual en su revista Que haga de protagonista Porque el sol Brilla lejos del mar Porque el fuego Pide viento Y las llamas Tienen que respirar Y respirar Como en el agua Los palacios Vos respirar Yo respirar Dejar espacio Y respirar Tienen jardines Los palacios Vos respirar Yo respirar Dejar espacio Yo respirar Dejar espacio Y respirar Yo respirar Llegar Gracias Gracias.